Un kilómetro Hola de nuevo amigos Bienvenidos a Alangi En esta mañana nos encontramos en Autosafari Chapin en Escuintla, Guatemala Vinimos de nuevo Porque la última vez que vinimos Que fue hace como un año Nos quedamos encantados con el lugar Subimos un video a este canal Tuvo bastante aceptación Así que ahora queremos darles otra vista Queremos mostrarles un material de mayor calidad Para que sigan disfrutando De este viaje Hemos venido con nuestro hijo Con mi papá Y con una prima que ha venido de Estados Unidos Al llegar a cancelar nuestro ticket Que es de 60 quetzales por persona Niños menores a 2 años no pagan Nos dimos cuenta Que hay un tour VIP Consiste en una caminata Cerca de los animales Y principalmente con los cachorros Su costo es de 150 quetzales Y se reserva con 8 días de anticipación Deben ser por lo menos 5 personas Así que tómalo en cuenta Para que no te pase lo mismo Que nos pasó en esta ocasión Que nos quedamos con ese ¿Qué hicimos? Está bajando Y aquí estamos con las patas Miren más ¿Quieres agua? Más agua 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 ella toma envaso, porque si le doy en una botella ella lo que sale sale huyendo que elegante, y cada cuanto toma agua al día? yo le doy cuando media vez la ve a su papá ahí la está saludando, hola, ay que bonita, hola, ay que educada y para ponerle la cereza al pastel una foto con príncipe, un tigrillo de un año de edad muy activo y con ganas de carne, estaba mordiendo por todos lados me mordió muy fuerte tengo aquí ardor a continuación la joven que nos atendió nos informó de manera muy detallada sobre las especies que tenía en su stand, la experiencia que demostró al platicarnos sobre las serpientes que tenían su poder dan cuenta del entusiasmo y pasión que tiene por lo que hace, a la vez alimenta e hidrata a las dos guacamayas que están cerca de ella y mantiene el entusiasmo de algunos loros que están cerca de su zona de trabajo, buen esfuerzo ah, es pequeño, es pequeño, es un tigrillo ahí está, qué chistoso pero él sí salió bien, eso es lo más importante le ha salido bien el pitombola cola roja cola roja y no da fiebre su picadura no, ellas no contienen ellas sufocan ajá, ellas matan y lo que hacen es tragar ellas no mantienen sus colmillos no, yo soy difícil de tragar jajaja ellas no mantienen dientes ellas colmillos no tienen, no contienen veneno a la hora de morder sí va a doler pero no va a obtener veneno uno no le va a agarrar fiebre ni nada de eso simplemente lo que pasaría es que le quedaría uno el dolor y sí saldría sangre pero de ahí de lo contrario no pasaría nada más uy, me asusté y parecen los ojos estas rayas que tiene acá se ve un poquito de huevo más grande mucha gente tenía miedo decía que era una culebra cola hueso pero no, lo decían por lo que contiene aquí pero como él es macho entonces eso es para agarrar a la hembra eso inserta en la hembra entonces la gente tenía miedo y por el color de la cola pero yo estuve investigando y no es una pitombola cola roja y no contiene veneno entonces con confianza con confianza también está Susi ella estaba aquí siempre ella es más pequeña su comida es ¿qué? cada cada martes y lo bonito de ella es que que no ella tampoco contiene veneno y ella es una pitombola ella a la hora de sentirse amenazada lo que hace es hacerse una bolita y no no contiene ningún otro se hace pokebola si y si llegarían a morder ellas dos pero como les digo que una de las guacamayas lo pique o que se sientan amenazadas que las personas la agarren de aquí y hay veces hay personas o niños que son nerviosos y la agarran duro entonces ella se enoja eso si no le gusta es como que la agarraron uno del cuello así es el cimo pero le pusieron Susi porque cuando la trajeron eso no se le miraba entonces quienes la trajeron la dieron por hembra igual a ella la han dado por hembra pero al contrario ellas no es hembra han estado investigando ajá no estamos esperando subir un bote pero antes voy a hacer una parada para comprar unas pastillas o algo para para Alan porque está muy enfermo le doy en las articulaciones creo que tendremos que ver si el viaje lo continuamos o no dependiendo de cómo siga él porque me da pena que esté esté mal vamos a ver qué le hace bien al joven tengo a los dos bebés moviéndose uno por fuera y otro por dentro sí mejoré me ayudó el baño ay qué bueno eso es lo más importante ya definitivamente no vamos verdad no no porque no voy a poder bueno para otra ocasión será entonces pero está bien estamos muy contentos aquí al fondo está nuestra prima disfrutando de la lluvia disfrutando de la lluvia de la piscina es nos sorprendió realmente mucho cuando nos contó que los ángeles ya tiene más o menos cinco años de no ver una lluvia formal como esto por ejemplo creo que a veces desvalorizamos o no valoramos no apreciamos las cosas que tenemos tan cerca Guatemala es un país que se encuentra en el trópico y tiene con mucha facilidad lluvia en cualquier momento del año y creo que ella lo está disfrutando muchísimo y esa es la mayor satisfacción que nos queda ser buenos hosts o hospedadores y hacer que su viaje sea inolvidable hemos encontrado mucha información nueva aquí en Autosafari y nos sentimos muy bien muy bien acogidos nos encantó cuando nos tomamos la foto con el tigrillo y todo ha estado bien todo ha estado perfecto lo único es que Alan se nos puso malo y espero que esto pueda solucionarse en la brevedad posible teníamos planificado ir a Monterrico que queda cerca de acá bueno no tan cerca como a dos horas pero estamos en veremos porque también tenemos que cuidar la salud de Alan ¿Cómo te sientes? pues ese baño me alivianó los huesos sí porque tenías la fiebre o tenías temperatura muy alta sí pero ya ya no quiero estar así y no se recuperó el resto del viaje fue muy difícil para Alan pero fue muy valiente al realizar el recorrido y aún guiarnos todo el camino quedamos pendientes con el viaje a Monterrico algo que hemos querido mostrarles desde hace mucho tiempo lo vamos a dejar como un próximamente disfrutamos la comida frita del lugar estuvimos en la piscina bajo la lluvia algo que ustedes tienen que experimentar nos quedamos con las ganas de experimentar la zona VIP desde cachorros hasta el así se hace de algunas áreas del auto safari por eso esperamos regresar y llevarles esta nueva experiencia esto es Alanji y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!